Misterio 51 Radio Seguimos a los orbes ¿Existen realmente? Siguenos este verano Siempre continuo Siempre hay Yo no soy el club Buenos días, buenas tardes Y muy buenas noches Bienvenidos de nuevo a otro Reaccionando más veranito 2022 Esto es Misterio 51 Radio en Youtube Y recordaros que estamos en Misterio 51 en iVoox Con 5 temporadas terminaditas Hechas 6 años de trabajo Muy intenso y de mucha calidad Ya veréis como os va a gustar Entrevistas de todo tipo Pasaros por iVoox y suscribiros Y escuchar Suscribiros si os da la gana Eso es lo de menos Escuchar alguno de los programas anteriores A los últimos que son recopilatorios de Música del Misterio Por hacer algo distinto este verano Y veréis como ya luego si os gusta Os suscribís Si no, no os suscriban Pero está muy bien Ya verás Hay entrevistas de todo tipo Bueno, estamos en un nuevo Reaccionando Esto no es un grupo ni urbes Ni de investigación paranormal Ni de nada Es además de los que más odio Es el dichoso juego Minecraft Pero bueno, están aquí Tienen 807.000 suscriptores ¿Y por qué está esta gente aquí? Hippo Bueno, son todos vídeos de juegos ¿Vale? Pues porque como ya le ha pasado a más de uno De estos youtubers Que yo no sé que se creen Que se pueden meter a hacer cualquier cosa En cualquier sitio Pues tuvieron la maravillosa idea De hacer Pues como en su momento lo hizo Grefg O algún otro Hacer una salida Y fliparla ¿No? Directamente Real Nos atacan En hospital abandonado Sale muy mal Exploración urbana ¿Vale? Yo he encontrado este vídeo Por casualidad Porque como nunca me he dedicado A esta O sea, siempre he dado De lado Todo lo que es La mentira La exageración La falsedad O el buscar el like Y la suscripción fácil Pues no De estos vídeos Pues no me enteraba Y claro Pues ahora pones Cualquier búsqueda que hagas Como he hecho yo antes Este es el del otro día Hasta luego Fantasmón Pues No sé que he puesto en la búsqueda A ver Lo miramos aquí Ah Me ataca el mal Gip Urbex ¿No? Por ver que flipaba salía Y ahí nos ha salido Matío Apaga la luz Apaga la luz Bueno Esto es un buen ejemplo Para que veáis De lo que yo quiero decir ¿No? Tú no puedes tener Ni puta idea Hacer Pues coger Y me voy A hacer una investigación Me voy Tengo una manía De mirarme yo Y estáis ahí Ahí Y salen a hacer cualquier cosa ¿No? Salen ahí Yo que sé No sé a qué Ni para qué Imagino que sí Para que le den Sus suscripciones Y sus cosas Y me gusta Este tipo de contenido Crack Si es que es un crío Es que no 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 Me encantan Este tipo de vídeos Ojalá Que sigas subiendo Este contenido Hipo Hipo De verdad Ojalá no se te ocurra subir En tu puta vida Nada más Como lo que vamos a ver ahora Porque es una mierda Es una basura Y hacéis Todo absolutamente mal Y le puede pasar algo A la gente Por culpa de gente Como tú Que hace los vídeos Pensando que Bueno En el like Y en la suscripción Y ponéis en riesgo Y en peligro A la gente Y ahora Veremos el por qué Vamos al lío Del monte Pío Matío Corre Corre Apaga las luces Apaga las luces Corre Corre Cabrones Que yo no con la pena Cabrones Bueno A explicarnos algo Nada Que van a explicar Cuando se han ido allí Ya está A hacer de moña Es que no tiene techo Que no Dedícate al Minecraft Anda Hey que tal chaval Como estáis Bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy Tenemos muchas cosas Que explicaros Porque ahora mismo Estaréis diciendo Bueno pero Que hacéis Pues bueno Antes de nada Voy a deciros Que estoy con Delos Con Uri también por ahí Y bueno Vais a tener abajo Nuestras redes sociales Chavales Para que nos podáis seguir Porque últimamente Estamos subiendo Una foto muy Bueno el caso Chicos chicas Voy andando de espalda De acuerdo Para que se me vea mejor Porque está el sol Detrás Y hace contraluz Ayer de acuerdo Hice una presentación Pero se veía super poco Pasaron unas cosas Bastante turbias De acuerdo Entre comillas Nos atacaron Muchas personas van a pensar Que eso es coña Que es mentira Pero no es verdad Nos atacaron Vale Por eso vamos de día Porque Por eso vamos de día Porque no queremos ir de noche Porque nos atacaron Por la noche Y pasaron Aparte de que nos atacaron Por la noche Pasaron cosas muy extrañas Vale Dice Perdonad Que es que hace un calor Dice Nos atacaron Pero en otro momento Vale Y lo volvéis a poner Porque el título es Nos atacan En hospital abandonado ¿Sabes? Ya no ha flipado Así que... Mira que vale Cuenta, cuenta eso De piedra cayéndose Pero no de... Hemos escuchado algo No, no Se escuchaba Y se veían piedras Pum Cayendo El cabrón Quería irse Se veía me abrazado Y yo de nuevo No Oscuro O sea Estaba completamente Pero es que no hay ninguna farola Ni una farola Y era... Bueno lo hemos dicho muchas veces Estos han ido de noche primero Y luego han vuelto de día ¿Cuántas veces habré dicho yo? Que bueno Aunque seas Alguien novato Que vas a tener Bueno una experiencia Y la vayas a grabar Y la vayas a subir Etcétera Etcétera Eso Siempre lo hemos dicho Primero es un poco De educación Sobre el lugar Donde voy a ir Que me puedo encontrar Voy de día siempre Lo primero Aunque sea el mismo día Si todo se puede hacer El mismo día ¿Qué quiere decirse? Que vas con luz Ves el lugar Haces un pequeño Reportaje de día Del lugar Fotografía Si quieres grabar Grabas edición Vídeo Un poquito de todo Un poco de información Del lugar Y ya vuelves por la noche Y haces la otra parte Lo hemos dicho mil veces Pero vosotros Como sois tan inteligentes Vais y lo hacéis al revés Para haberos caído Roto una pierna O algo peor Pero bueno Al lío Totalmente oscuro todo Y no se veía nada Pues nosotros íbamos Escondidos Debajo de los arbustos O sea detrás de los árboles Andando agachados Porque los notas Eran unos cuantos No sé cuántos seríamos La verdad A ver chichica Hemos llegado A una parte De acuerdo Que hace Hemos llegado A una parte Que os la voy a enseñar No entraba Ni con la luz Ni con la luz Y yo Mira Que aquí Y yo hermano Aquí te puede matar Y yo Más que me lo habéis avisado Vale mira Esto es Esto es Se puede ver De aquí arriba De momento el calzado Esto es que ya me duele La boca de decirlo Que hay que ir un poquito Con algo más Incluso el que lo tenga Que no todo el mundo lo tiene Pero vale en 20 pavos Una de las botas Es un calzado de seguridad Del trabajo Ya suele tener Una suela muy rígida Va a evitar Que un clavo Penetre Por la suela Y si es en mi bota O bota Pues de montaña Por ejemplo Pues te va a proteger El tobillo Y tal Es que si metes ahí La pierna Es que metes ahí El pie Y te vas a partir La pierna Vale Pues te vas a quedar encajado El cuerpo se va a ir Para adelante Y te vas a partir La cadera O vete del fengbol O vete tú a saber Qué Y luego el agujeraco Que hay al otro lado Que te caes entero Es eso Lo que pasa Que de abajo Se ve como si fuera una figura Hostia De verdad Baja 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 Es que te caes ahí Te cortas ahí Y coges lo que no tienes No Baja Tu mero que es la cámara Es el maní Vale Vale Que cerdos son Es que lo convierten Todo en un vertedero Bueno El vídeo es corto Vamos a ir rápido Pero bueno Esto es un ejemplo De qué no hacer Y menos si no te dedicas A esto Para que os hubieras caído Fíjate sin barandilla Ni nada Pones mal el pie Vale Pues mucha linterna Que lleves Tú vas mirando a la cámara O al amigo Giras un momento El cuerpo Y es que te vas de lado O te asustas Porque te asustas Porque te has llevado un susto Y ya está Que es lo más normal Que uno se asuste De noche El lugar Yo que sé Un ruido Vale Apaga la luz Apaga la luz Vale Ahora viene la flipada De nos atacan ¿No? Ha venido un coche con luces Y ya Nos hemos montado el circo Porque es de militares Y así que tenemos que tener cuidado Porque puede ser Algún coche de seguridad Buscando por ahí O lo que sea Porque venimos con muchas linternas Si fuera de seguridad Llevaría luces encendidas Porque el de seguridad No va persiguiendo a nadie Va evitando que gente Como tú Haga el capullo Entonces llevaría luces La gente se iría Y ya está Acabo de ver esto Vamos abrigadísimo Uri se acaba de poner una bufanda Más edificios así súper grandes Se ve un poquillo ahí Y el de más Vamos a entrar para adentro No sabemos que No vamos a encontrar Pero Ya simplemente Móverse en el pasillo Y vais a flipar Está de moda Nada Pues un sitio maltratado Por el tiempo Y por las personas Para vuestro tiempo Yo también soy el primero Tío No vamos a molestar a nadie Vale Hablo por Bueno eso de ser el primero No está mal En las películas de Torzán Acordaos Que siempre mueren los últimos Los pobres negritos Que van atrás Siempre son los que caen Si hay alguien Digo los pobres negritos Porque en las películas De Torzán Si os acordáis Los que ya tenéis una edad Siempre estaban los portadores Esos que iban atrás Y se oía un grito Y había caído uno Vale tío Mira Una flecha Por un precipicio Cabrones No me dejes ir solo tío Hay Hay Bueno independientemente De lo que pueda falsear O exagerar La situación Imaginaos Si se cae En el agujero Porque el otro Se ha asustado El otro grita Y asusta al otro La que podían liar Bien liada Claro Luego tendrían que ir allí La ambulancia O quien fuera O la policía Y meterles un Multotebe Del quince Escúchalo Callarse No se ve nada Vídeo corto Como veis Que alguien vaya conmigo Tío Escúchame Chica Lo digo en serio Yo He pillado He pillado Se va a subir a alguien ¿Qué? Pues si es que encima El sitio Está todo igual O es el mismo Todo el rato O Que vais tres ¿No? Por lo menos Es la primera No veo a nadie Bueno para empezar Esto no es exploración urbana Esto es una mierda De vídeo urbano ¿Qué coño? Por mi madre Y luego está tan cerca Todo Que cualquier ruido Vale Escuchadme Nos vamos Nos vamos Vale Nos vamos Tranquilo Tranquilo Nos vamos No dormimos Lo prometemos No queremos ningún problema No nos ataques Tío Bueno Vamos a ver Que ha pasado Pero Será la misma Mierda Nada Y yo Otra cosa adentro Tío Vamos a subir arriba Vamos a subir arriba Vale chavales Hemos parado Hemos parado Hemos parado la grabación Hemos parado la grabación Hemos tenido que salir corriendo Hostia hermano Vale Escuchadme Nos vamos Nos vamos Vale vale Nos vamos Tranquilo Nos vamos No volveremos más Lo prometemos Y fuisteis al día siguiente Por la mañana No volvemos Lo prometemos Vale vale Pues a mí falta vuestra promesa Alguien por favor No se pare de mí Fíjate a ver la cantidad de esas Que ahí vas Y te partes Eso de la pierna Paré de grabar Y justo empezaron A caernos piedras Y salió Joder Que casualidad Hay cachis en los mengues O sea Los espíritus Nos tiraron piedras Y no lo tenemos grabado Madre de la moremos A ver No mata Bueno Esto que pasa Matiu Corre Corre Apaga la luz Apaga la luz Corre Cabrones Que ya no Corre la pena Entrena más Vale Bueno Gente Que os parece No lo habréis dicho A veces Que esto así No puede ser Vale Esto así No puede ser Queridos amigos De Bueno Oipo Este chico Es un streamer Me imagino De Minecraft Por lo que he podido ver Tendréis sus datos Como siempre Abajo Mostrar más En el vídeo Este vídeo Tiene cuatro años O sea Campeón Tienes ya Cuatro años más De edad Joder De 2017 Y ya tenía Bueno claro Bueno esto está actualizado Tiene 807 mil Suscriptores El tío Que voy a decir Que no haya dicho ya Que no se puede ir a los sitios Y hacer así de mal Las cosas Tú puedes ser youtuber Puedes ser fontanero Electricista Millonario Lo que te dé la gana En tu vida De ser humano Pero no hacer Las cosas así de mal Y no voy a repasarlas Como ya lo he dicho Tantas veces Vale Ya lo diremos En el próximo vídeo O en el siguiente Pero Se puede hacer un trabajo Para tus aficionados O seguidores Suscriptores Mucho más divertido Y no esa capullada De vídeo que has hecho Que encima Te pones en riesgo Tú y a tus colegas Y pones en riesgo A la gente Porque no explicas nada De nada De cómo hacer un poco Esas cosas Para que no le pase nada A la gente ¿Por qué? Porque no tienes absolutamente Ni puta idea De lo que estás haciendo Más allá de buscar Unas suscripciones Y fliparla un poquito Por la noche En un lugar abandonado ¿Qué decirte amigo? ¿Quieres hacer una investigación De verdad? Para todos tus suscriptores Pues ahí tienes Mi canal Escríbeme Y si coincidimos Yo te llevo A hacer una investigación Lo que pasa es que A lo mejor conmigo Te aburres Ese es el problema Que igual a lo mejor El vídeo que te vas a hacer Conmigo No es No es No le mola A tus suscriptores Porque Lo normal En cientos y cientos De investigaciones Es que no pase nada Apenas tengas ruidos Apenas Obtengas psicofonías Una o ninguna Lo que pasa es que Un trabajo serio Y bien hecho Es aburrido Ya lo Al final lo digo El reportaje De día Personal Documentación Bla 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 Del sitio Fechas Tal A tus suscriptores Tú le dices Voy a ir a tal Hospital Abandonado Que al final Es que ni lo dicen ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Cuándo se abrió? ¿Cuándo cerró? ¿Qué pudo suceder allí? Le damos ahí Si quieres un poquito De ¿Vale? De intríngulis Pues puedo pasar esto Pasar lo otro Hay artículos En tal periódico De tal fecha De cuándo se cerró Que eso seguro Se publicaría El calzado Un poco más seguro Todo un poco De protección Una chaqueta Un buen pantalón Para evitar un corte No sé Un poco de contar las cosas Y de haber hecho Un par de grabaciones Aunque vayáis con móviles No sé Una grabadora Tú con estos suscriptores Ganas cuartos Jodío Seguro que una grabadora De 30 euros Te puedes comprar Haber hecho un poquito Un trabajo serio Ya que por lo que he visto En los comentarios Si a tus suscriptores Les ha molado Esta mierda de vídeo Imagínate si lo haces bien Así que si te animas Hipo Yo te llevo A hacer una investigación De verdad Y A lo mejor No le gusta O no le gusta tanto Pero las investigaciones O las Exploraciones urbanas Que no tiene que ser Una investigación de campo Yo también te puedo llevar A hacer una exploración urbana Única Y específicamente A un lugar Lo que pasa Que yo ya que voy al lugar A verlo A conocerlo Pues ya aprovecho Hago fotografías En blanco y negro En color En infrarrojos Procuro grabar audios Con distintas Formas Formatos En teléfono móvil En grabadora La Spirit Box Pues por placer A mí no me gusta Pero bueno O sea Yo si la pongo No le hago ni caso ¿Vale? Aquí esta no la he usado No sé Quiero decir Que puedes llevar Distintas cosas Cámara de fotos Cámara de vídeo En fin Y no hacer esta Mierda que habéis hecho Pero bueno Un vídeo más Aquí en Misterio 51 Radio En Youtube Recordar las formas De colaborar con nosotros Para No sé Ayudarnos a que Podamos hacer Las cosas más de continuado A ser más Profesionales Si podemos A través de Bizum Paypal E Evox Abajo En Mostrar más Tenéis las formas Que podéis Bien Que no nos pasa nada Disfrutar con el contenido ¿Vale? En Evox Echar un vistazo Lo dije Antes Lo digo ahora Tenéis Cinco años O sea Perdón Cinco temporadas Seis años de trabajo Más de 150 programas De más de dos horas Y media Algunos de tres Entre dos horas Y cuatro horas Depende si es un especial ¿No? Entrevistas Secciones Leyendas Periodismo de investigación Por periodistas De verdad Analistas Forenses Que han pasado También Periodistas Profesionales Escritores Profesionales De lo mejorcito De este país Bueno En fin Todas esas Cosas Y cuestiones Las tenéis En Misterio 51 En Evox Y en algunos Vídeos Del canal De YouTube Que tiene mucho Menos tiempo Pues también Pasó por ejemplo Luis Alamanco Ser analista Forense Responsable Del laboratorio Impeval Analista Forense Criminalista De lo mejor Cito que hay A nivel España seguro Y europeo También Y bueno Ha pasado Mucha gente Interesante Escritores Escritoras En fin Mucha gente Ha pasado Por aquí Así que Un fuerte Abrazo Un fuerte